El trabajo arduo y juicioso del diputado Pedro Leiva en los últimos cuatro años le permite avanzar de manera firme en la campaña para repetir cuatrienio en la Asamblea de Norte de Santander, pues aún quedan cosas por hacer en beneficio del desarrollo regional. Hay que seguir trabajando por la provincia, hay que seguir trabajando por Ocaña, lograr gestar las oportunidades que hoy estamos necesitando, poder enfrentar esta crisis económica que hoy nos acecha, generar empleos para poder mejorar la calidad de vida de los ocañeros. Creemos que si apoyamos el campo, si le damos la oportunidad al campesino de que sea productivo, que cultive productos que puedan ser transformados, que se les pueda dar un valor agregado en el casco urbano del municipio de Ocaña, vamos a poder generar empleo, vamos a poder dinamizar la economía. La intención es contrarrestar los índices de inseguridad y desempleo, construyendo provincia desde un área metropolitana de Ocaña que le dé a los municipios aledaños la oportunidad de organizarse de una mejor manera. Pensar en optimizar los servicios públicos, poder mejorar toda la estructura hospitalaria que hoy están necesitando Ocaña y la provincia. Necesitamos poder avanzar en este sentido, poder enfrentar el reto que tenemos de poder salvar toda la estructura educativa de los colegios que hoy están en tan mal condición y creo que hay muchas tareas por adelantar. Tres recursos para los emprendedores, estándoles condiciones para que sus ideas se conviertan en negocio con acceso a los fondos públicos de inversión y financiación y construir empresa para mejor calidad de vida de quienes dependen de las nuevas unidades productivas.